¿Por qué iCris? Porque me maman los productos de Apple. Yo soy... Sí, o sea, me gusta mucho la Apple, el iPod, iPad, iPhone, desde chiquito me gustaba la Mac. Vaga la redundancia por su chiste de la Mac, este, y es, 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 iCris. iCris, o sea, como, como iPhone. Ajá. No, mira qué chingón. No, no, no sabía yo por qué. ¿Cuánto tiempo tienes ya? En pocas palabras por mamador. Sí, no, 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 me queda, me queda claro, me queda claro. ¿Cuánto tiempo tienes ya en la comedia, Cristian? En este marzo, de hecho, no seas mamón, hoy es la fecha que estamos, ya estoy, este, no voy a decir la fecha porque es la fecha en la que se está subiendo, esto es en vivo, no importa, no importa, no importa. En tres días cumplo cinco años. Cinco años. Y tú empezaste como comediante, ¿por qué? O sea, tú querías ser comediante, tú querías ser actor, o ¿por qué te dio la onda de la comedia? Ya hacía cosas en internet, ya hacía como sketchitos, antes había una aplicación que se llamaba Vine, que era como el TikTok de aquellos años. Sí. Decía, no existe, ya se me habían hecho virales dos, tres videos. ¿Hablando de qué? Esos videos, ¿de qué hablabas? Por ejemplo, el video de la quincena, hice un video de la quincena que era como un Vine así, muy, muy rápido, era un video, era una aplicación de videos de seis segundos, era todavía más corto. Seis segundos, cabrón, ¿qué puedes decir en seis segundos, güey? Bueno, no podías, ¿cómo se dice? Permítame, no podías hacer nada más que en seis segundos reír, por ejemplo, este fue uno de los primeros Vine que saqué, fue este que se llama el de la quincena, lo voy a poner. Güey, ya depositaron. ¿Qué? Cuando depositaba la quincena eran seis segundos, o sea, tenías que hacer algo entretenido rápido en eso, ese se me hace viral de millones de reproducciones, pero no cobraba, ni siquiera monetizaba, ni siquiera lo hacía para mis amigos, y de repente me junto con mi mujer, tenemos un hijo, este, y la quincena, yo era Godínez, Godínez Premium en San Pedro, pero no me pagaban como que viene su premio, y luego, nada más era. Déjenme dar una aclaración, amigos de otras ciudades que no son, de cualquier parte del país o del extranjero, San Pedro Garza García es un municipio que está aquí en Nuevo León, pegado a Monterrey, donde el presupuesto de, dicen que el presupuesto de San Pedro Garza García es mayor a muchos países. Salió un meme hace poquito en HIV, entrando, HIV Chipinque, te recibo una orquesta, en la frutas y verduras hay una orquesta, o sea, nada más así, de ese nivel de mamamientos y ahí para abajo, compadre. Es un municipio donde se maneja mucha lana, y ahí trabajaba. Ahí trabajaba yo de Godínez, este, yo, este, soy comunicólogo, hablo inglés, y trabajaba con mi carrera y con el idioma inglés, para unas clínicas de Estados Unidos, que se llaman MD Medical Group, les mando un saludo a mis compañeros de Godínez, no me cansaba el sueldo porque yo de ser soltero a ser papá, a tener una casa, a hijo, ya es muy diferente, y hoy, falta un chingo para la quincena, güey, ¿qué hago, güey? Y ya había visto muchos comediantes de que, chupitos show, así, no sé, este, lagrimitas show, no sé, por decir así, mamolín show, no sé, un comediante X, y yo veía sus videos y decía, pues yo lo puedo hacer a lo mejor un poquillo más empinado que ese güey, pero yo voy por mil pesos menos, y les marcaba de adredes, no tenía nada. Oye, comparte una fiestecita, este, ¿cuánto cobras? No, hombre, siete mil, seis mil, cinco mil, pero está estado todo ocupado. Ah, cabrón, y dije, güey, y yo veía sus videos y decía, yo lo puedo hacer a lo mejor el intento, güey, así un poco, y me lancé, fui al escocés, que es un barecito donde hay un open mic, que es un micrófono abierto ahí en barrio antiguo, me fue bien, hice cinco minutos, fue la otra semana con otros cinco minutos, no sé, un productor de TV Azteca va de cotorreo, me ve, me invita a TV Azteca, estuve un año con ellos, empecé a tener, este, participaciones en bares, conozco un amigo, me presenta Marlon Show, él fue mi maestro en la comedia En Paz Descanse, un comediante acá de Monterrey Nuevo León, él fue el primero que me enseñó las tablas profesionales, ya de lo que es una hora de comedia, y de ahí, pues, empezó todo. Fíjate, cómo se quitó el mundo, yo creo que Marlon, yo tengo gratos recuerdos de Marlon, Marlon murió, murió hace, ¿qué? Año y medio. Año y medio, casi dos. Aproximadamente año y medio, dos años, cuando Marlon llegó al Unicornio Azul, llega junto con Ricardo Arroyo, que es otro comediante, que no sé si todavía, bueno, es que con esto de que hubo un año y medio de vacaciones para todos los comediantes, pero debe estar Richard trabajando. Llegaron los dos conmigo, y me dijeron, señor, mande al señor Leal para que vayamos con usted a su show para ver más o menos cómo, y Marlon creció infinitamente, o sea, después alternamos en Saltillo, en Monterrey, en Houston, porque él se fue para allá también. Sí, él vivía allá. Y este, y él crece, su crecimiento fue muy rápido, igual que el tuyo, en cinco años has crecido mucho tú, ¿no? Gracias. Digo, es este, acá les digo a veces los colegas, en la carrera de comediante, pues es algo celosa, y es de terquear, es más de terquear que de talento, tienes que tener el toque, obviamente, pero si estás ahí, el pie del cañón, en redes sociales, en tele, en sketches, en los bares, en los privados, todo eso tienes que estar ahí vigente, y actualizándote constantemente para entrar en el gusto de la gente, ¿verdad? ¿Tú empezaste primero a hacer shows en bares o hacías shows privados? ¿Qué fue, cuál, cómo fue tu inicio? Es que, bueno, ya era el clásico morrito en la escuela que nos callaba, que era el periquito, que era el que ponía el ambiente, en las fiestas también era el que hacía ahí las historias, ya mis amigos me decían, es que tú ya eras comediante, nada más que no cobrabas, y empecé a, le digo, vi a esos colegas ahí que andaban haciendo shows, dije, me voy a aventar yo también, y empecé en bares. En bares, al mismo tiempo casi, o sea, cuando Marlon me mete a su antro, que era el mítico comediantro, que duró poco tiempo, que después ahí se hace la mesa reñoña, que era el bar de Franco Escamilla, que ahorita creo que ya no es nada, pero ahí fue mi, me dio chance a media hora, tenía media hora de contenido, y me ponía a abrir, me daba 500 pesotes, este, que estaban, para mí era como, no sé, o sea, es lo que ganaba en todo el día de trabajo, me lo ganaba en un, en media hora, y yo decía, claro, o sea, de aquí soy, para mí era algo así como que, ah, muy bien. Ahí fue donde, y ya cuando empecé a hacer los 45 minutos la hora, y ahora sí ya empecé a hacer privados. Marlon me mete a una mini agencia y que tenía ahí de representación, y ya empecé con los privados, pero empecé en bares. O sea, a ti te, te estuvo moviendo Marlon en su bar y en eventos privados. Sí. Al morir Marlon, este, porque yo donde más te he visto es que también estás muy, muy pegado, y tienes mucho en la escuela de, de Aldo Show, ¿no? Sí. Y de, y, y has grabado con Zarco muchos sketches, que yo creo que también ahí la gente te ha de sacar a flote por ver los sketches. Sí. Este vato es el que sale en los sketches. Ajá, ahí le pegamos al actor, al escritor, al director, y al comediante. Todos lo hacemos mal, pero ahí andábamos a sentir que andré. Pero sí, a Aldo ya lo había conocido, ya te oye, ya había tenido el placer de abrirle varios shows, uno en Villa Juárez, otro en San Nicolás, pero Aldillo, un saludo a mi representante, Aldillo, el hijo de Aldo Show, él fue el que me, me busca en una etapa medio gris de mi vida. O sea. ¿Por qué gris? En, en el 2020 yo pierdo mi mamá de, pues, este virus, ¿no? Que a todos nos, nos afectó. Este, yo entro como en una depresión, mi depresión se expresó en insomnio, y yo me desconecté como quince días de las redes sociales, de todos lados, de mi carrera, de los, de los bares, de los privados, también hice una pausa. Mis respetos para los colegas, que yo sé que muchos de ustedes han tenido o conocido gente de que el día que falleció mi mamá o mi papá, ese día tuve trabajo. Y fue a dar el show como tenía que darlo, mis respetos para esos monstruos de, de, de la comedia, porque sí está muy canijo. Yo, la verdad, soy más débil, me desconecté como quince días. Ya tenía un mini contrato ahí con multimedios, con Adrián Marcelo, ya tenía una sección ahí en, en el programa, también. Aldillo ya me había buscado, pero como me desconecté, Aldillo fue el que, el hijo de Aldo, fue el que terquió más, me fue a buscar a la casa con un contrato, y yo nada más ya lo revisé, se lo mandé a mi tía que es abogada, ya hay dos, tres cláusulas que si las podíamos cambiar, con todo gusto las cambió, y ahí fue donde ya oficialmente empiezo a trabajar, ya firmado por Zarco, que tengo un contrato de tres años, ya voy para dos, me queda uno. Te invito a que te suscribas a mi canal, y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos, y acuérdate de compartir. Gracias. Gracias. Gracias.